Kengan Ashura tiene muchas peleas en sus 24 capítulos, pero en este video solo nos enfocaremos en las mejores según mi punto de vista. Solo tomaré en cuenta el anime, así que sin más, comencemos. Habíamos esperado tantos capítulos para ver al colmillo en acción, capítulos donde hablaban de lo importante que es llevar este título, y tomando más fuerza cuando un guardaespaldas derrotó a un peleador del torneo. Si así de fuerte es el escudo, ¿qué tanto es la espada? Mientras tanto Okubo es un personaje desconocido casi en todo lo que iba del torneo. Recuerdo que cuando estaba con Rígito en la enfermería, dijo estas palabras. Y ahora a mí me toca pelear contra el colmillo de Metsu de mi primer combate. ¿Tuviste suerte? Probablemente termine igual o peor que tú, amigo. Al escucharlo se nota que Okubo era consciente de su inferioridad, con la perspectiva del que el colmillo es una bestia, el peleador a vencer, y que estas son de las pocas palabras de Okubo, pensaba que el combate sería muy rápido. Pero nos trajo varios buenos momentos. El colmillo cayó al suelo al inicio del combate, demostrándonos que no es una cosa imparable. La coreografía de la pelea estuvo muy bien, hubo un buen desarrollo de ambos en su pelea. Ninguno de los dos se lo tomó a la ligera, y con esta pelea supimos más de los personajes, que si nos hubieran hablado toda la serie de ellos. Acción de principio a fin, con un buen contexto. Y a 34 segundos de haber empezado el combate, Naoya Okubo ya había sometido al colmillo. Ya se nos había hablado del famoso clan cure antes de que empezara el torneo. Sabíamos que el peleador representante no sería como cualquier otro. Aunque habíamos visto poco de Ryan, al decir que es el más fuerte de este clan, podíamos darnos cuenta de su poder. Tampoco sabíamos mucho de Mokichi, pero Eryokure y Katahara Metsudo son los encargados de mostrarnos que este combate es especial. Ambos seres tienen un linaje de peleadores increíbles, siendo los dos los más fuertes y sobresalientes. Una pelea entre dos mundos, dos prodigios, dos linajes que se iba a desarrollar esa noche. Esta pelea tiene un buen contexto, acompañado de dos personajes sumamente carismáticos. Un gran desarrollo por parte de Mokichi. Nuevamente conocemos más de los personajes con esta pelea. Por una parte Mokichi con el objetivo de proteger a sus seres queridos y por otra parte Ryan con el único objetivo de destruir todo lo que tiene a su camino. Debo resaltar la buena coreografía del combate. Gracias al estilo barizzo y flashbacks de Mokichi y el gran desenlace que le da Ryan demostrándole por qué le llaman el diablo. Un combate donde los juegos psicológicos resaltan Dios contra el diablo, la lucha entre dos linajes. Un gran hombre, trabajador honrado de un puerto, el pescador más fuerte de los siete mares fue convencido a entrar a este torneo para salvar a su amado puerto. Lastimosamente descubre que, aunque siga las instrucciones, su puerto será demolido para poner una planta. La única manera de evitarlo es ganar el torneo. Este es otro duelo cargado de sentimientos. A simple vista, Karo es muy diferente de Saupang, pero ambos buscan ganar el torneo por proteger lo que aman. Pero como lo de Saupang ya es parte del manga, no lo tomaré en cuenta. La historia de Karo es triste y realista. Es lo que le da fuerza para entrar en el torneo. En este combate hay golpes a cada rato, principalmente por el lightweight de Saupang. Sinceramente la pelea tiene buena historia detrás. Personajes carismáticos, buena animación, coreografía, técnicas y acción de principio a fin. Todo lo que queremos ver en una pelea, también contaron una buena historia dentro de la arena. Más de uno quería que ganara Karo. A pesar de que era obvio la victoria de Pain, el marinero supo conectar muy bien con el espectador. Una lástima su derrota, pero es lo que hay. Como ambos peleadores conectan con la audiencia, y por lo bueno de los golpes, se gana este puesto. Pero eso arruinaría toda la economía local. Dijeron que estarían dispuestos a reconsiderar el lugar de construcción. Si aceptamos entrar a un torneo como uno de sus peleadores secretos, temo que no tenemos opción. Cuando nos dicen que hay un torneo de pelea, pensamos lo normal. Hombres peleando y demostrando su varonilidad. Pero cuando te dicen que hay una pelea de artes marciales, ¿qué esperas? Técnicas chinas salidas de años de entrenamiento. Pues esta lucha es todo esto. Nikaido pertenece a una empresa dirigida por un hombre diabólico, que solo tiene un objetivo, ganar el torneo. Teniendo de su lado a cuatro participantes del torneo, amenazando, extorsionando y estafando gente. Un completo asesino y de los más peligrosos del torneo. El personaje más resaltante de la organización malvada contra un psicópata que no le importa nada. Si este fuera otro anime, ellos serían los objetivos a derrotar. Mientras que Setsuna tiene como único objetivo pelear con el protagonista, para entregarse a su dios. El heredero del estilo Koi contra el líder de los globos celestes. Con técnicas milenarias. Dos de los personajes más peligrosos cruzan técnicas en esta pelea. Los dos completamente confiados de sus habilidades y sus victorias. Esta pelea es más vistosa por sus técnicas que por la coreografía en sí. Ambos sacan a la luz su velocidad y habilidades, desde la palma de Rakshasa hasta el puño del lobo. Ambos peleadores llegarían mucho más lejos si estuvieran en puestos distintos del torneo. Una pelea vistosa de peleadores peculiares. También Setsuna obtiene un buen desarrollo. Transmite peligro y terror. Una buena manera de cerrar este combate con el Fallen Demon. El joven prodigio, maestro de las sumisiones. El más joven del torneo contra el verdugo de la asociación Kengan. Un policía con el que nunca quisieras toparte. La primera pelea de la segunda ronda. Ambos con una merecida victoria en la primera ronda. Esta es una lucha que puedes ver una y otra vez con quien quieras y no te va a aburrir. Tiene un buen desarrollo y avance. Me gusta la parte donde Akoya toma la pose del colmillo y enseguida los compara. Tenemos a un Cosmo muy agresivo y decidido. Por otro lado tenemos a un Akoya con más ganas de aplicar justicia. Mucho más despiadado. Esta lucha tiene buena narrativa, animación, coreografía y personajes. Lo que mejora este combate es la tortura de Akoya sobre Cosmo. Y como está activo un lado de supervivencia volviéndolo más agresivo. Es una buena lucha para pasar el rato y mostrarle a alguien que no haya visto la serie. El miedo es signo de arrepentimiento. Ahora enfrentarás tu condena. Y morirás con terror en el rostro. Antes de ir con el mejor, veamos otros buenos combates que no alcanzaron a entrar. Vando lo más parecido a un condenado de Baki en Kengan. Este es un combate distinto. Y las modificaciones de Hanafusa me recuerdan a Doyle. Una pelea entretenida, de principio a fin. Una buena demostración de lo que es capaz la lanza. Y a la vez un buen desarrollo para Rígido. Más que golpes, la narrativa es lo que más resalta en este combate. Un combate con mucha sangre y sanguinarios y en piedad. Nos demuestran la tremenda fuerza y habilidad de Muteba. Y a la vez su tremenda peligrosidad. Un combate distinto de asesinos. Nada más para decir. Siempre hay alguien más grande que tú. Así que tienes que hacer uso de tu inteligencia y estrategia. Una buena coreografía, animación y golpes graves. Muy buena pelea por parte de Akoya vs Haruo. Y ahora sí, vamos con el puesto número 1. El Diablo contra el Demonio Ashura. Sin duda la mejor pelea del anime. Este combate es un antes y un después para Oma. En esta pelea se pone en juego la vida del hijo de Yamashita. Y el honor del clan Kure. Ah, también el amor de Carla. Un buen desarrollo el de Oma aceptando el estilo Nico. Pero reconociendo que no solo ganará con esta arma. Usando el advance más fuerte de Kenga Nashura. Para enfrentar el removal más fuerte del clan Kure. En un choque de golpes increíbles. Sangre, golpes, técnicas, acción, historia. Es todo lo que tiene este combate. Un combate por el cual vi la serie. Y por el cual Ryan se ganó mis respetos. El toque de Nico dándole fuerzas a Oma. Y recordándole más técnicas del estilo Nico. Es un detalle que hace especial a Kenga. De esos detalles que le dan más peso a la historia. Además de coreografía, desarrollo, transfondo. Y lo que hay en juego. Esta pelea es crucial. Porque nadie tenía ni una esperanza en Oma. Fue completamente humillado por el colmillo. Pero después del combate. Finalmente Oma es visto como una amenaza. Este encontrón consolida el pasado, el presente y el futuro del universo Kenga. Puede que solo sean golpes desmedidos la mejor parte de la pelea. Pero narrativamente es una belleza. Dejándonos con ganas de ver la tercera temporada. Y por eso, para mí, es la mejor pelea del anime. Y gracias por ver el video. Recuerden que solo es mi opinión. Y si tienes otra, te invito a dejarla en los comentarios. Si quieres ver otro top, pero con el manga. Házmelo saber. Y lindo día. ¡Suscríbete al canal!